Venimos a darle apoyo a los vecinos por reclamo de sus viviendas, venimos a ayudar y poner una puesta sanitaria. Hay mucha gente que necesita realmente ayuda del gobierno que no se la dan. Bueno, vemos que hay cola, hay vecinos que necesitan servicios de salud. Sí, exactamente. Hay vecinos que hicieron durante todo el día, hicieron cola. Lamentablemente no son bien atendidos en los hospitales de la zona, ¿no? Y llama mucho la atención eso. ¿Ustedes qué agrupación son? Nosotros somos del PTS, venimos a apoyar a toda la gente que están tomando, están reclamando su vivienda digna. De hecho, como dice la Constitución, vivienda digna para todo. Y hoy por hoy vemos alrededor que están todos precarizados, ¿no? Y venimos también, yo soy trabajador de la alimentación y vengo a dar el apoyo a ellos. ¿Con qué estructura vinieron? ¿Vinieron con dos enfermeras? Vinimos con dos enfermeras, vinimos a dar medicamentos, ¿no es cierto? Lo básico, lo básico que necesitan más que nada los chicos. Los chicos y la mujer es embarazada, ¿sí? Y explicándoles cómo se tiene que cuidar los chicos y las mujeres, ¿no? Es embarazada. La necesidad es mucha. ¿Con qué se van ustedes? Y la necesidad es mucha. Lo vamos con... Más que nada lo vamos con satisfacción, primero, porque venimos a ayudar a la gente que realmente necesita y tomamos todo esto para que ellos sigan en pie, que sigan pidiendo por su vivienda digna, que no sean desalojados, principalmente. Porque toda esta gente que está acá no tiene dónde vivir. Entonces, ¿dónde van a vivir? El gobierno se tiene que hacer responsable, ¿no? Y tiene que, realmente tiene que tomar la aposta a ellos y decir que necesitan, que necesitan ellos ayuda, ¿sí? Que necesitan vivienda. Más que nada son gente que hoy por hoy, por el tema de la pandemia, no tienen recursos para vivir. Se vinieron a interiorizar y a brindar asesoramiento legal a estas personas que están ocupando este predio. Así es. Vinimos a hablar con las familias, a ver la situación en la que están viviendo. La verdad que estamos muy preocupados por cómo están viviendo las condiciones en las cuales habitan. Ahí vemos un abandono muy importante por parte del Estado, pero no solamente abandono de las condiciones en las cuales están habitando, sino que, además, vemos unos fijamientos constantes por parte del municipio de Moreno, de las fuerzas policiales que constantemente los hostigan para que vayan de un predio, donde ellos lo único que están haciendo es pelear por su derecho constitucional, su legítimo derecho a una vivienda digna. Y por eso venimos del organismo a solidarizarnos con ellos y a, en primer lugar, a tener este encuentro y a dialogar sobre la situación legal en la que se encuentran. ¿Cuál sería la situación legal, digo, por los pocos papeles que se pueden haber apreciado? Bueno, nosotros estamos gestionando ver la causa para tener más acceso en profundidad, pero lo que vemos es que hay serias irregularidades desde el punto de vista dominial. No está claro que estas tierras sean, en realidad, del municipio de Moreno, como se dice en la causa, ni de la empresa que dice es la titular. Entonces, nos parece muy grave que se impulse la vía penal, abriendo expedientes penales, cuando, o sea, expedientes penales que terminan, que buscan la finalidad del desalojo de las familias de sus casas, cuando ni siquiera está claro el título dominial de los supuestos propietarios. Desde ya, que aunque lo tuviera, digamos, aquí lo que hay es un problema estructural, un derecho constitucional que tiene esta familia, que lo único que quieren es un pedazo de tierra para poder vivir y vivir dignamente. Doctor, ¿tienen presencia en otras tomas ustedes? ¿Han recorrido distintos puntos de la provincia? Sí, nosotros estamos siguiendo en particular. Estuvimos presentes el domingo en Garnica. Hemos impulsado, junto con otros organismos de derechos humanos, una presentación ante el juez de la causa, que ordenó el desalojo del predio de Garnica y ahora lo ha suspendido, hasta luego de la segunda quincena de octubre. Pero bueno, hemos presentado una miscuscuridad en la causa, junto con otros organismos de derechos humanos, Adolfo Pérez Esquivel, Encerpa, bueno, hay decenas de organismos de derechos humanos de este país. Entonces, nos hemos presentado en esa causa, la causa por la toma de Garnica, y bueno, nos hemos acercado a las tomas en Victoria, en San Fernando y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, y de Gran Buenos Aires en particular, que vemos que se sigue avanzando con desalojos, órdenes de desalojo, cuando las tierras ni siquiera tienen propietarios. Entonces, o sea, propietarios claros, o sea, sino que lo que se hace es sacar, hostigar a las familias que no tienen dónde ir, y no se le da ninguna salida, ninguna respuesta seria a un problema estructural habitacional tan profundo como ocurre en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Garnica es sensiblemente diferente a esta toma, porque esta toma es previa al aislamiento social preventivo y obligatorio. Digo, si no interpretamos mal la ley que votó la legislatura, que prorrogó el tema de los desalojos, ¿no estaría habilitado el desalojo en este predio hasta el 31 de marzo, interpretamos bien? Bueno, insisto, el tema de las órdenes de desalojo que se están llevando adelante son muy discutibles desde el punto de vista de la titularidad dominial de quienes tienen las tierras, en particular los de la vivienda aquí en Moreno. O sea, desde ese punto de vista ni siquiera estarían habilitados para hacer un desalojo con posterioridad a esa fecha. O sea, esa es nuestra consideración respecto a lo que está sucediendo aquí en Moreno. O sea, por eso, desde nuestro punto de vista, desde nuestro organismo, llamamos a solidarizarse con la familia, a rodear de solidaridad, porque son familias que están peleando por un pedazo de tierra, que necesitan que se urbanice el barrio donde habitan, tienen derecho a tener agua potable, donde los niños puedan beber, culoacas, tienen derecho a ser atendidos en la sala que está frente a las tierras donde están, que no los atienden. Estamos recibiendo denuncias que son muy, muy graves por ser habitantes de este barrio. No son atendidas por la sala del municipio. Nos parece una situación muy grave que la vamos a tomar, hemos tomado nota, recibimos muchas denuncias en el día de hoy y vamos a tomar acciones la semana que viene, porque nos parece de suma gravedad que se le aplique un trato inhumano de esas características a las familias que están viviendo en esta situación.